24. El Santo Rosario, la meditación de sus misterios, es un medio eficaz de perfección. Los santos tenían como objeto principal de estudio la vida de Jesucristo, cuyas virtudes y sufrimientos meditaban. Por este medio llegaron a la perfección cristiana. San Bernardo comenzó por este ejercicio y perseveró siempre en él. Cita. Desde el principio de mi conversión hice un ramillete de mirra, formado por los dolores de mi Salvador, y los coloqué sobre mi corazón, pensando en los azotes, espinas y clavos de la pasión y aplicándome con toda mi alma meditar cada día estos misterios. Fin de la cita. Era también este el ejercicio de los santos mártires. Nos admira la forma como triunfaron de los más crueles tormentos. Añade San Bernardo. ¿De dónde podría venir aquella admirable constancia de los mártires, sino de las llagas de Jesucristo en las que meditaban frecuentemente? ¿Dónde se hallaba el alma de estos generosos atletas, mientras su sangre corría y sus cuerpos eran triturados por los suplicios? Estaban en las llagas de Jesucristo, y éstas los hacían invencibles. La Santísima Virgen dijo un día a Santa Brígida. Cuando contemplaba la belleza, modestia y sabiduría de mi hijo, me sentía transportada de gozo. Cuando consideraba que sus manos y sus pies habían de ser atravesados con clavos, vertía torrentes de lágrimas y el corazón se me partía de dolor y tristeza. Fin de la cita. Después de la ascensión, la Santísima Virgen dedicó el resto de su vida a visitar los lugares que el Divino Salvador había santificado con su presencia y tormentos. Meditaba allí sobre el exceso de su caridad y los rigores de su pasión. Este era también el ejercicio de Santa María Magdalena durante los treinta años que vivió en San Baum. Dice también San Jerónimo que esa era la devoción de los primeros cristianos. Acudían de todos los países del mundo a Tierra Santa para grabar más profundamente en sus corazones el amor y el recuerdo del Salvador de los hombres, con la vista de los objetos y lugares consagrados por él con su nacimiento, trabajos, sufrimiento y muerte. Todos los cristianos tienen una sola fe. Adoran a un solo Dios. Esperan una sola felicidad en el cielo. Reconocen a un solo mediador, Jesucristo. Deben todos imitar a este divino modelo y considerar para ello los misterios de su vida, sus virtudes y su gloria. Es un error imaginar que la meditación de las verdades de la fe y de los misterios de la vida de Jesucristo es sólo para sacerdotes, religiosos y cuantos se han alejado de los estorbos del mundo. Si los religiosos y eclesiásticos están obligados a meditar las grandes verdades de nuestra sacrosanta religión a fin de responder dignamente a su vocación, los laicos lo están igualmente a causa de los peligros en medio de los cuales se encuentran diariamente. Deben armarse, por tanto, con el recuerdo frecuente de la vida, virtudes y sufrimientos del Salvador que los quince misterios del rosario nos representan. Vigésimoquinta rosa. El santo rosario, tesoro de santificación que encierran las oraciones y la meditación de sus misterios. Nadie podrá comprender jamás el tesoro de santificación que encierran las oraciones y misterios del santo rosario. La meditación de los misterios de la vida y muerte del Señor constituye, para cuantos la practican, una fuente de los frutos más maravillosos. Hoy se quieren cosas que impacten, conmuevan y produzcan en el alma impresiones profundas. Ahora bien, ¿habrá en el mundo algo más conmovedor que la historia maravillosa del Redentor, desplegada en quince cuadros que nos recuerdan las grandes escenas de la vida, muerte y gloria del salvador del mundo? ¿Hay oraciones más excelentes y sublimes que la oración dominical y la salutación angélica? Ellas encierran cuanto deseamos y podemos necesitar. La meditación de los misterios y oraciones del rosario es la más fácil de todas las oraciones, porque la diversidad de las virtudes y estados de Jesucristo, sobre los cuales se reflexiona, recrea y fortifica maravillosamente el espíritu e impide las distracciones. Los sabios encuentran en estas fórmulas la doctrina más profunda y los ignorantes las instrucciones más sencillas. Es preciso pasar por esa meditación sencilla antes de elevarse al grado más sublime de contemplación. Tal es la opinión de santo Tomás de Aquino, y tal es el consejo que nos da cuando nos dice que es necesario ejercitarnos de antemano, como en un campo de batalla en la adquisición de todas las virtudes de las que son modelos perfectos los misterios del rosario. Porque ahí, dice el sabio Cayetano, podremos adquirir la íntima unión con Dios, sin el cual la contemplación es sólo una ilusión capaz de seducir a las almas. Si los falsos iluminados de nuestro siglo, o sea los quietistas, hubieran seguido este consejo, no hubieran caído tan vergonzosamente ni causado tantos escándalos en cuestiones de devoción. Pretender que se puede componer oraciones más sublimes que el Padre Nuestro y el Ave María, y abandonar estas divinas oraciones que son el sostén, fuerza y salvaguardia del alma, es una engañosa ilusión del demonio. Estoy de acuerdo en que no es necesario recitarla siempre vocalmente, y que la oración mental es en cierto sentido más perfecta que la vocal. Pero te aseguro que es peligroso, por no decir perjudicial, abandonar voluntariamente el rezo del rosario, sobre texto de una unión más íntima con Dios. El alma, sutilmente orgullosa, engañada por el demonio meridiano, hace interiormente cuanto puede para elevarse al grado más sublime de la oración de los santos. Desprecia y abandona para ello sus métodos antiguos de orar, que juzga buenos sólo para almas ordinarias. Cierra por sí misma el oído a la oración compuesta, practicada y prescrita por Dios. Mateo 6, 9. Oren así, Padre nuestro. Fin de la cita. Y así va cayendo de ilusión en ilusión y de precipicio en precipicio. Créeme, querido amigo del Santo Rosario, ¿quieres llegar a altos grados de contemplación sin menoscabo de la oración y sin caer en las ilusiones del demonio tan frecuentes en personas de oración? Recita si puedes todos los días el Santo Rosario, o por lo menos la tercera parte de él. Quizás hayas llegado ya a esos grados por gracia de Dios. Si quieres permanecer en ellos y crecer en humildad, persevera con fidelidad en la práctica del Santo Rosario. Porque una persona que recite su Rosario cada día no caerá jamás formalmente en la herejía ni será engañada por el demonio. Con mi sangre rubricaría esta afirmación. Si Dios, no obstante, en su infinita bondad te atrae tan poderosamente durante el Rosario como algunos santos, déjate conducir por su atracción. Deja a Dios actuar y orar en ti, y recitar el Rosario a su manera. Y que esto te baste en ese día. Pero si hasta ahora te hallas en la contemplación activa o en la oración ordinaria de quietud, de presencia de Dios y de afecto, tienes aún menos razón para dejar tu Rosario. Ya que muy lejos de retroceder en la virtud y en la oración, el recitarlo te servirá más bien de ayuda maravillosa, y será la verdadera escala de Jacob, en Génesis 25, 12, con quince escalones, por los cuales irá subiendo de virtud en virtud y de luz en luz, hasta llegar fácilmente y sin engaño a la perfección en Jesucristo. Vigésimo sexta rosa. El Santo Rosario, oración sublime. Evita cuidadosamente limitar la obstinación de aquella devota de Roma, de quien tanto hablan las maravillas del Rosario. Era persona tan piadosa y ferviente que con su vida santa confundía a los religiosos más austeros de la Iglesia de Dios. Quiso consultar a Santo Domingo. Se confesó con él. Le impuso el santo como penitencia rezar un rosario y le aconsejó que lo rezara todos los días. Se excusó ella diciendo que tenía todos sus ejercicios ya organizados. Cada día ganaba las indulgencias de las estaciones de Roma, llevaba cilicios, tomaba disciplina varias veces por semana y hacía tantos ayunos y mil otras penitencias. El santo la volvió a exhortar a seguir su consejo, pero ella se negó a ello y salió del confesionario casi escandalizada por el proceder del nuevo director que quería hacerle aceptar una devoción contraria a su gusto. Hallándose cierto día en oración y arrebatada en éxtasis, vio su alma obligada a comparecer ante el Juez Supremo. San Miguel colocó en un platillo de la balanza todas sus penitencias y oraciones, y en el otro sus pecados e imperfecciones. El platillo de las buenas obras subía y subía sin lograr equilibrar al otro. Alarmada, imploró misericordia. Se dirigió a la Santísima Virgen, abogada suya, quien dejó caer en el platillo de las buenas obras el único rosario que por penitencia había rezado. Este pesó tanto que equilibró el peso de los pecados y las buenas obras. La Santísima Virgen la reprendió al mismo tiempo por no haber seguido el consejo de su servidor Domingo, de rezar el Santo Rosario todos los días. Al volver en sí, corrió a arrojarse a los pies de Santo Domingo. Le contó lo ocurrido, le pidió perdón de su incredulidad, prometió rezar todos los días el Santo Rosario. Y llegó por este medio a la perfección de cristiana y a la gloria eterna. Alma piadosa, aprende pues cuál es la eficacia, valor e importancia de la devoción del Santo Rosario y la meditación de sus misterios. ¿Quién más elevado en oración que Santa Magdalena, que era transportada siete veces cada día al cielo por los ángeles? Y había estado en la escuela de Jesucristo y de su Santísima Madre. Sin embargo, cuando pidió a Dios un medio eficaz para adelantar su amor y llegar a la más alta perfección, el arcángel San Miguel vino a decirle de parte de Dios que no conocía ninguno distinto que considerar, ante una cruz que colocó a la entrada de su cueva, los misterios dolorosos que ella había contemplado con sus propios ojos. Que el ejemplo de San Francisco de Sales, ese gran director de almas espirituales en su tiempo, te estimule a incorporarte en una cofradía tan santa como la del Rosario. Pues no obstante ser santo hizo voto de rezar el Rosario completo todos los días de su vida. San Carlos Borromeo lo recitaba igualmente todos los días y lo recomendaba con insistencia a sus sacerdotes, a sus seminaristas y a todo su pueblo. San Pío V, uno de los papas más eminentes de la Iglesia, rezaba todos los días el Rosario. Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia, San Ignacio, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa, San Felipe Neri y muchos otros grandes hombres que no menciono se distinguieron por esta devoción. Sigue sus ejemplos. Tus directores quedarán satisfechos y si los informas de los frutos que puedes sacar del rezo del Rosario se apresurarán a animarte a su recitación.